Comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de escuela sabática número 11 titulada el conflicto inminente sean todos bienvenidos nos sentimos agradecidos con el señor por su inmensa bondad y amor para cada uno de nosotros les invitamos a que en este momento puedan compartir este mensaje con todos sus amigos y familiares esperamos ver sus comentarios en este vídeo y les agradecemos por el apoyo a este ministerio aprendiendo de jesús vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos oh dios por tus bendiciones porque nos cuidas y nos proteges cada día en este momento padre bendito queremos ponernos en tus manos para aprender de ti por medio de la palabra del comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de escuela sabática y profundizar en un mensaje de salvación para cada uno de nosotros llénanos de tu sabiduría y enséñanos a aprender de ti en el nombre de jesús amén por tanto toma toda armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes hay muchos que no comprenden el conflicto que se lleva a cabo entre cristo y satanás por las almas de los hombres no advierten que si quieren permanecer bajo la bandera ensangrentada del príncipe manuel deben estar dispuestos a participar de sus conflictos y sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas pensando acerca del conflicto pablo escribe a sus hermanos de éfeso exhortándoles a ser fuertes no débiles no vacilantes llevados y traídos como las olas del mar pero en qué debían fortalecerse en su propio poder no fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza dice pablo vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes la obtención de la vida eterna siempre implicará una lucha un conflicto debemos ser hallados peleando continuamente la buena batalla de la fe somos soldados de cristo y aquellos que se alistan en su ejército deben esperar hacer una obra difícil la cual exigirá sus energías hasta lo sumo debemos comprender que la vida de un soldado es de una lucha agresiva de perseverancia y paciencia por causa de cristo hemos de soportar pruebas las victorias no se ganan por las ceremonias o la ostentación sino por la sencilla obediencia al más alto general el señor dios de los cielos quien confía en ese guía nunca conocerá la derrota la obediencia a dios es libertad de la servidumbre del pecado liberación del impulso y la pasión humana el hombre puede así permanecer el vencedor de sí mismo el comentario bíblico adventista sobre apocalipsis 14 7 al 9 nos dice gran voz los mensajes del primero y del tercer ángel se proclaman a gran voz la gran voz indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo también se destaca la importancia del mensaje temed o reverenciar no significa aquí sentir temor de dios sino acercarse a él con reverencia y respeto incluye el pensamiento de absoluta lealtad a dios en una sumisión a dios en una sumisión completa a su voluntad el mensaje de temer a dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el poder y muchos otros que han inventado gloria aquí significa sin duda honor alabanza homenaje hora o tiempo no es hora literal entendida así es posible comprender la clase de hora de su juicio se refiere al tiempo en sentido general cuando se efectuará el juicio y no necesariamente el momento exacto cuando comenzará el juicio en esta forma es posible que el mensaje del primer ángel fue proclamado en los años que precedieron a 1844 aún cuando la verdadera obra del juicio aún no había comenzado juicio la acción de juzgar en contraste con la sentencia del juicio los expositores adventistas del séptimo día entienden que el juicio que aquí se menciona fue el que comenzó en 1884 representando simbólicamente por la purificación del santuario terrenal puede deducirse que no se refiere al ejecutivo cuando venga cristo y todos recibirán su retribución porque los mensajes de los tres ángeles preceden a la segunda venida de cristo además el mensaje concerniente al juicio es acompañado por una exhortación y una amonestación que revelan que el día de la salvación aún no ha pasado los hombres pueden aún buscar a dios y escapar de la ira que vendrá la predicación de guillermo miller y sus colaboradores en el periodo desde 1831 hasta 1884 respecto a la terminación de los 2300 días en 1844 puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel pero este mensaje ha tenido validez desde entonces y continuará teniéndola hasta que caiga el telón que pondrá fin a la oportunidad de salvación para el hombre adorad rendir homenajes la adoración a dios contrasta con la adoración a la bestia en la crisis que pronto vendrá los habitantes de la tierra tendrán que escoger como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad entre el culto al verdadero dios y el culto a los dioses falsos el mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de la crisis hizo el cielo y la tierra el creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración esta prerrogativa sólo pertenece a dios el poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero dios en contraste con los dioses falsos la exhortación a adorar a dios como el creador ha llegado a ser especialmente oportuno desde los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución además la exhortación a adorar a dios como el creador de todas las cosas indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por dios el sábado del señor si el sábado hubiese sido guardado como era el propósito de dios hubiera servido una gran salvaguardia contra la credulidad y la evolución el sábado será un punto especial en la controversia en esta crisis final que se avecina versículo 9 la bestia la bestia descrita en el capítulo 13 1 al 10 la segunda bestia ordena que los hombres adoren a la primera bestia debe notarse que esta amonestación tendrá aplicación después de que se haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia y la marca de la bestia llegue a ser un asunto de capital importancia el mensaje del tercer ángel como se predica actualmente es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar una advertencia que hará entender a todos los hombres que es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y que los capacitará para hacer una elección inteligente y a su imagen la conjunción y identifica a los adoradores de la bestia con los de la imagen una conjunción adicional identifica a estos adoradores con los que reciben la marca la bestia y la imagen se unen en sus propósitos y prácticas y en su exigencia de que los hombres reciban la marca de la bestia por lo tanto el que adore a la bestia también adorará a la imagen de la bestia y llevará su señal versículo 10 vino de la ira o vino que es la ira los que beben del vino del furor de la fornicación de babilonia beberán también del vino de la ira de dios la amonestación es evidente nadie tiene por qué entenderla mal vaciado el verbo griego significa mezclar especialmente vino con agua o verter vino en la copa hay aquí un juego de palabras que se produce aproximadamente que ha sido mezclado sin mezcla es decir de la ira es puro sin dilución la figura quizá provenga del salmo 75 8 donde el vino indudablemente está mezclado con especias para aumentar su poder embriagador será atormentado las últimas siete plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen además estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final no es claro a cuál fase del castigo se está refiriendo quizá a los dos pues en ambas habrá tormento la primera termina con la muerte cuando jesús aparezca viniendo del cielo la segunda con la muerte eterna apocalipsis 4 11 según el comentario bíblico nos dice versículo 11 señor la evidencia textual establece el texto señor y dios nuestro los que sostienen el punto de vista de que los 24 ancianos son seres humanos y destacan que el título curios señor que usan los ancianos y no los cuatro seres vivientes puede tener importancia porque curios es el equivalente griego del jefe o yafe el nombre divino con el cual dios reveló a su pueblo este título afirma es particularmente adecuado para las alabanzas de los hombres digno dios es digno de recibir alabanzas de sus criaturas porque les ha dado la vida y todo lo que poseen las ha hecho lo que son por tu voluntad a dios le agradó traer a la existencia del universo y dar vida a sus criaturas vio que era bueno hacerlo no había nada deseable según él en estar solo en un espacio vacío le pareció muy bueno que el universo estuviera poblado por seres inteligentes capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y carácter perfecto este fue su propósito al crearlos existen y fueron creadas la evidencia textual establece el texto eran y fueron creadas con eran juan se refiere sin duda a la existencia del universo después de que dios lo creó dios creó todas las cosas y ahora las sustenta apocalipsis 13 2 le dio su poder el dragón representa en primer lugar a satanás en un sentido secundario recibió del dragón su poder y su trono y grande autoridad fue claramente la roma papal de las ruinas de la roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana esta identificación es confirmada por las especificaciones enumeradas en los versículos siguientes detrás de todo estaba satanás que procuraba exterminar a la iglesia cuando se dio cuenta que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de cristo por medio de la persecución resultaban ineficaces cambió sus tácticas y se propuso separar de cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo el dragón no actúa directamente por medio del paganismo sino que empieza a trabajar tras la fachada de una organización profesadamente cristiana esperando de este modo disfrazar su identidad apocalipsis 12 13 al 5 dragón escarlata este símbolo o poder se identifica en el versículo 9 como la serpiente antigua que se llama diablo y satanás este símbolo representa a satanás actuando por medio de la roma pagana el poder que gobernaba el mundo cuando jesús nació el dragón se describe como de color escarlata probablemente porque en toda su relación con la iglesia de dios aparece como perseguidor y destructor de ella su propósito ha sido el de destruir a los hijos del altísimo siete cabezas también aparecen siete cabezas en la bestia que juan vio surgir del mar y sobre la bestia bermeja las cabezas del capítulo 17 9 y 10 se identifican como siete montes y siete reyes es pues razonable concluir que las siete cabezas del dragón representan poderes políticos que han fomentado la causa del dragón y por medio de los cuales éste ha ejercido su poder perseguidor algunos sostienen que el número 7 se usa aquí como un número que indica plenitud y que no es necesario identificar precisamente a siete naciones por medio de las cuales haya obrado satanás en cuanto a una descripción de la serpiente de siete cabezas en la mitología antigua el talmud también menciona un dragón con siete cabezas diez cuernos la bestia de los capítulos 13 y 17 también tenía cada una diez cuernos algunos sostienen que los diez cuernos del dragón son idénticos a los de las dos bestias y que los de la segunda bestia son idénticos a los diez cuernos de la cuarta bestia de daniel 7 para identificar los diez cuernos de la cuarta bestia podemos ver daniel 7 1 otros ven en los diez cuernos del dragón una designación más general de los poderes políticos menos importantes por medio de los cuales ha obrado satanás en contraste con las siete cabezas que pueden considerarse como una representación de los principales poderes políticos sugieren que el número 10 puede ser un número redondo como sucede a menudo en otras partes de las escrituras apocalipsis 17 9 y 10 o podemos ver lucas 15 8 la tercera parte algunos creen que este acontecimiento se describe con mayores detalles en los versículos 7 y 9 y que la tercera parte de las estrellas del cielo representa una tercera parte de los ángeles celestiales que se unieron con satanás en su rebelión y fueron expulsados del cielo otros interpretan que estas estrellas representan dirigentes judíos de los cuales había tres clases principales reyes sacerdotes y el sanedrín interpretan que la tercera parte fue arrojada en tierra es la realeza la cual roma quitó a juda devorar una representación de los esfuerzos de satanás para destruir al niño jesús para apreciar cuán apropiado es este simbolismo bastaría recordar el proceder de herodes cuando oyó el mensaje de los magos años más tarde la roma pagana nuevamente se levantó contra el príncipe de los príncipes regirá a todas las naciones claramente aplicable al mesías los judíos reconocían esta aplicación el ser que aquí se describe se identifica en apocalipsis 19 13 como el verbo de dios rey de reyes y señor de señores arrebatado una referencia de la ascensión de jesucristo para cumplir mejor el propósito de esta profecía el simbolismo pasa completamente por alto el relato de la vida obra sufrimiento muerte y resurrección de jesús sólo se menciona su ascensión versículo 17 testimonio de jesucristo en el texto griego esta frase puede entenderse como testimonio que los cristianos dan respecto a jesús o como el testimonio que se origina con jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas una comparación en el capítulo 19 y 10 claramente favorece la segunda interpretación el testimonio de jesucristo se define como el espíritu de la profecía lo que significa que jesús da testimonio o seguridad a la iglesia por medio de las profecías la estrecha relación entre el testimonio de jesús y la profecía se demuestra además al hacer una comparación entre los capítulos 19 y 22 en el capítulo 19 el ángel se identifica como un siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de jesús y en el capítulo 22 como un siervo contigo y con tus hermanos los profetas según la razonable conclusión que estas dos expresiones del ángel son paralelas entonces los que tienen el testimonio de jesús pueden ser identificados con los profetas puesto que la obra distintiva de los profetas es llevar los mensajes de jesús al pueblo la interpretación de que el testimonio de jesús se refiere al testimonio que él tiene para la iglesia queda firmemente apoyada los adventistas del séptimo día interpretan el pasaje de este modo y creen que el resto se distinguirá por la manifestación del don de profecía en medio de ellos creen que el testimonio de jesucristo es el testimonio de jesús entre ellos mediante el don profético porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido mateo 5 18 cuando jesucristo inició su campaña satanás le salió al encuentro y le disputó cada centímetro de terreno ejerciendo al máximo su poder para vencerlo muchas cosas estaban implicadas en este conflicto intereses vitales estaban en juego los interrogantes que había que responder eran es imperfecta la ley de dios y es necesario enmendarla o abrogarla o en cambio es inmutable es estable el gobierno de dios o necesita algunas rectificaciones no sólo en presencia de los que vivían en la ciudad de dios había que responder a esas preguntas sino ante los habitantes de todo el universo celestial desde el pesebre hasta la cruz satanás persiguió al hijo de dios las tentaciones se acumularon sobre él como una tempestad pero cuanto más fiero era el conflicto más se familiarizaba con las tentaciones que asedían a los hombres y más preparado estaba para socorrer a los tentados la dureza de la prueba por la cual tuvo que pasar cristo guardaba proporción con el objeto que había que ganar o perder mediante su éxito o fracaso no estaba en juego sólo el interés de un mundo este planeta era el campo de batalla pero todos los mundos que dios ha creado se verían afectados por el resultado del conflicto satanás trató de causar la impresión de que estaba trabajando por la libertad del universo incluso cuando cristo estaba en la cruz el enemigo decidió imprimir a sus argumentos la alteración tanto engaño un carácter tan insidioso que todos se convencieran de que la ley de dios era tiránica él mismo trazó todo plan y de o todo mal encendió toda mente para causar aflicción a cristo él mismo instigó las falsas acusaciones que se lanzaron contra aquel que sólo había obrado el bien él mismo inspiró los crueles actos que añadieron sufrimientos al puro santo inocente hijo de dios mediante su conducta satanás forjó una cadena con la cual el mismo será encadenado el universo celestial será testigo de cuán justo es dios al castigarlo el cielo mismo vio lo que el cielo hubiera llegado a ser si satanás hubiera estado en él no sólo en las mentes de unas pocas criaturas finitas que habitan este mundo sino en las de todos los habitantes del universo celestial ha quedado establecida la inmutabilidad de la ley de dios padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por un mensaje de esperanza que nos das y nos proporcionas por medio del comentario bíblico sobre un conflicto que aunque no podemos detener si podemos ser colaboradores para avanzar en el mensaje de salvación no podemos luchar en este conflicto nosotros necesitamos constantemente de tu presencia en nuestra vida para así forjarnos y formarnos conforme a lo que deseas en cada uno de nosotros ayúdanos oh dios a cada día estar más entregados a ti a poder seguir estudiando tu palabra conforme a lo que deseas enseñarnos y a poder compartir un mensaje que cada persona necesita así como lo hemos aprendido cada uno de nosotros bendicio padre a cada persona que ha escuchado este mensaje a cada familia y conforme a tu voluntad puedan ser contestadas cada una de las oraciones que de forma sincera se elevan cada día a tu presencia gracias por tus enseñanzas gracias oh dios por escucharnos gracias por tu inmenso e infinito amor para cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de tu hijo amado cristo jesús te lo pedimos todo amén